Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabi Reyes de Movimiento Latino Show con mi segmento Hashtag ¿Y tú qué opinas? En esta ocasión nos visitan dos invitados muy especiales de la única mexicana, cien punto tres, Carlos y Javi. Nuestra pregunta de esta semana es ¿Quién es más mentiroso, los hombres o las mujeres? ¿Tú qué opinas, Carlos? Wow, esa pregunta está un poquito difícil, pero yo pienso que es mitad y mitad. Hay muchas mujeres que echan muchas mentiras, hay muchos hombres también igual. Todo depende de la persona que realmente, si realmente amas a la persona, yo pienso que no echan mentiras y yo pienso que... ¡Ay, pues mandilón! ¿Qué hacen las portas? Bueno, pues yo pienso que es mitad y mitad, pero a ver Javi, ¿qué dice? A ver si es cierto. Bueno, yo opino la verdad. ¿Cómo lo golpeaban? Yo opino que las mujeres, yo diría que son más mentirosas que los hombres porque son más inteligentes. Son más escrutas. Muchas veces estás en algún lugar y uno piensa que te están hablando para ver cómo estás o todo. No, quieren saber en qué lugar estás y si vas a venir o no en ese ratito porque están con alguien más. Y la verdad que muchas veces uno se les cree, oh, sí, aquí estoy en la casa, mi hija, ¿y dónde estás? Oh, yo estoy allá. Y luego dice, ok, después te hablo. Y ya cuelga. Entonces, yo pienso que la mujer es más inteligente. Somos más astutas. Sí, son más astutos más inteligentes que uno, la verdad. Para hacer eso. Para echar mentiras, sí, yo pienso que sí. Más astutas pero más mentirosas que uno porque uno echa mentiras y te descubren. Pero más inteligentes. No, te descubren. Sí, cierto. Inteligentes porque se lo lavan a uno bien y el llorón es uno. Siempre anda llorándoles, mija, yo te quiero, te perdono. Y ahí estamos. El mentiroso nace. Eso, mi chami, eso, mi chami. O sí o no, es la verdad, porque así es, sí o no. La verdad, di tú que opinas. Somos más astutas, somos más astutas. Y más mentirosas. Somos más astutas. ¿Quién? Es la misma palabra, es la misma palabra. ¿El mentiroso nace o se hace? Yo pienso que se hace. ¿Se hace? Se hace el mentiroso uno. Bueno, yo pienso que se hace porque ya está hecho de mentiroso. Y de verdad, no tienes que perdonar No tienes que perdonar, porque si te das mentiras Vuelven a hacértelo y te lo vuelven a hacer Y eso es mentira Y hay mentirosos que tanto que mienten Hasta ellos mismos se lo creen Son los que te traen las florecitas Son los que te compran tus chocolates Porque esos son puros mentirosos Hay personas que lo hacen para obtener algo a cambio Javi no quiere comprar Para no hacer sufrir a otras personas Sí, claro que sí, porque la mujer Lo que pasa es que cuando echa mentiras Y uno se lo cree Ahí la estás comprando florecitas, un anillito Quieres conquistarla Un carro, de verdad Aunque a veces uno, si compras una carcancha Y te la avientan por la cara Pero la verdad es que la mujer hay que atenderla bien De verdad, porque es lo que amamos en la vida Eso Javi Si no soy mandilón Aclarando Vamos al otro lado del estudio con Ricardo Que tiene también su opinión acerca de este tema Gracias Fabi Bueno, ahora la opinión de nosotros Mejor tú primero Lupita Porque me van a regañar a todos En una mujer Mi opinión final es que Los hombres son más mentirosos Aunque digan que la mujer La mujer es más astuta Eso sí está muy claro Las mujeres no dicen mentiras Fabrican situaciones Los hombres dicen que dicen la verdad Pero las estadísticas y el público allá nos dirá Manden sus opiniones a un movimiento latino Y verán que no decimos mentiras Bueno, yo pienso que no quiero dormir en el sofá Así es que los hombres siempre tienen la culpa Bueno, regresamos al otro lado del estudio Y como pueden ver, todo el estudio se ve igual No hay rollo No se preocupen Bueno, gracias mi gente No se les olvide Los invitamos a la página de Movimiento Latino Show En Facebook y Instagram Para ver videos e imágenes De todo lo que grabamos durante la semana Hasta luego Sabes que viéndolo bien Las mujeres sí son las más mentirosas Porque son más astutas Sí, porque llevas como puro de corrupción Se sintiendo Buenos días amigos Yo soy el gran profesor Baltazar Balakalai Y me gustaría decirle su futuro en esta mañana Si me prestas tu mano Presta la otra Porque esta tiene un velo Esta tiene dos Si mal no veo Y bien calculo Oh, eso no Con esta mano te limpiaste un mojo Pero también tengo muchas cosas que decirte Yo veo en tu mano que eres un música Mucha Pones mucha música Yo veo en tu mano que tú eres un único mexicano Y no hay documentado No, eso no ¿Tienes papeles? Tengo papeles Y nos vamos con este hermano ¿Cuál es su nombre? Perdón Carlitos el travieso Carlitos el travieso ¿Me puede decir su fecha de nacimiento? Soy del 20 del 70 Usted es del signo cáncer, ¿verdad? Yo sabía Porque yo lo tengo todo en mi mente Le voy a decir lo que me dijeron Me revelaron los astros Esa noche Los astros me dicen Que este día Precisamente este día Después del mediodía Se va a hacer hermano Tú encontrarás el amor Un amor que te va a hacer muy feliz Que vas a tener mucho Pero mucho Barabim, barabu Noche Yo voy a nacer las 12 Y mi vieja es cáncer Yo me voy Noche Comment Noche Que nos به Que nos vemos Noche El